El congresista Fernando Herrera acaba de fallecer, producto de un paro cardiorrespiratorio. Caballero, usted para evitar problemas como ello, ¿cada qué tiempo se hace sus chequeos médicos? Yo, dejando un mes, un mes siempre me hago tratar, porque yo también sufro de los bronquios, pero siempre me hago tratar con un doctor particular, para siempre mantenerme en bien en el estado de salud. ¿Mensualmente se hace sus chequeos preventivos? Claro, mis chequeos preventivos, todo lo que es estómago, bronquios y muchas cosas más. En general, caballero, y díganos, uno puede sufrir un paro cardiorrespiratorio y a través del sedentarismo que se ha provocado por la pandemia, estamos propensos a sufrir ataques cardíacos. ¿Cómo previene usted el cuidado de su salud personal? Bueno, yo siempre tomo una pastilla para el corazón, pero todas las personas que sufrimos de asma, estamos propensos a un paro cardíaco respiratorio, sí, eso sí, pues hay que cuidarnos mucho de la salud. Caballero, en todo caso, ¿usted qué podría decirle a nuestra juventud hoy en día, que también ha sido afectada por esta pandemia y la salud está por encima de todo? Bueno, lo que le digo yo a la juventud, que tenga mucho cuidado, que siempre hagan sus chequeos, que se alimenten bien y no olvidar la mascarilla y mantener el orden social, ¿no?, para poder evitar que la pandemia se siga propagando más. Aparte del cuidado médico que realiza, ¿qué actividades físicas usted también realiza para poder cuidarse? También hago deporte, hago gimnasia, salgo a correr, a trotar, una hora al día, todas las mañanas. Frecuentemente, frecuentemente, porque hay que priorizar lo que es la salud de uno. Ahora que estamos en tiempos de COVID, ¿se realizan también sus pruebas para descartar este virus? Claro, por supuesto, por supuesto que sí, así es. Caballero, uno puede sufrir un paro cardíaco respiratorio también y a la vez puede tener el sedentarismo por pandemia, que hemos estado predispuestos a sufrir durante este encierro que hemos tenido últimamente. ¿Qué opina de ellos, Caballero? Nadie está libre, ¿no? En cualquier momento uno puede colapsar, pero sobre todo hay que prevenir, ¿no?, haciéndose sus chequeos permanentes y llevar una vida saludable, ¿no? ¿Se realizan actividades físicas de vez en cuando? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cada año me hacía unos, pero ahora ya no, no estoy haciéndome estos últimos años. ¿Con respecto a la pandemia también usted hace sus chequeos para descartar el tema del virus? Bueno, como no tengo síntomas, no tengo ningún problema en eso. Linda, y una consulta, uno puede sufrir un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento y a través del sedentarismo provocado por la pandemia estamos predispuestos a sufrir ataques cardíacos. ¿Cómo previene usted el cuidado de su salud ahora? Bueno, ahorita que todos estamos confinados. Bueno, yo ahorita estoy en mi casa haciendo mis cosas, este, bueno, no, ahí nomás, pues ejercicios, caminatas, es simple. ¿Al día más o menos usted cuánto camina? Ay, a ver, no sé, caminaré un kilómetro, será, en mi casa, todo alrededor. Reina, ¿y usted considera que eso es suficiente como para poder mantener su salud? Sí, no lo sé, la verdad, estoy ignorando esas cosas, pero me parece que no. Creo que es importante hacernos seguir un chequeo siempre, ¿no? A veces porque no vemos que estamos bien, caminamos bien, rajinamos bien, pero como dice, uno no sabe en qué momento uno puede tener uno de estos lamentables casos, ¿no? Sería bueno chequearse al menos al año unas dos veces, tres veces, ¿no? ¿Usted lo hace con frecuencia? Ah, sí, 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 por lo mismo que yo trabajo en una empresa y estoy en constante de esos chequeos médicos. Caballero, uno puede sufrir un paro cardiorrespiratorio y a través del sedentarismo provocado por la pandemia, estamos predispuestos a sufrir ataques cardíacos. ¿Cómo previene usted el cuidado de su salud ahora en estos tiempos tan complicados? Bueno, si nos estamos refiriendo a lo que es el COVID, bueno, ya uno sabe lo importante que es usar la mascarilla, el distanciamiento, la higiene. Caballero, pero en estos tiempos complicados, ¿cómo usted cuida su salud personalmente para poder evitar problemas cardiorrespiratorios o de repente sufrir alguna otra enfermedad? Como le digo, siempre haciéndome un chequeo, cada cierto tiempo. ¿Hace ejercicio? Sí, sí, hago bastante deporte. Eso es bueno también para la salud, ¿verdad? Claro, mucho me gusta el, digamos, el fútbol, ¿no? Aunque ahora ya estamos restringidos de eso, pero el salir a correr o pelotear ahí mismo en el barrio con los hijos es algo que... ¿Cada qué tiempo hace ejercicios usted? Digamos que los fines de semana. ¿En la familia, me imagino? En la familia, en el barrio, con los hijos, en un parque donde esté descampado, eso es bueno.